Música Seguimos en Dinámica Informativa hablando con Fabiano Asochi, excombatiente de Malvinas sobre su experiencia de vida y también lo que pasó ya en la isla Malvinas. En la isla del Atlántico Sur. Cuando impactan al Belgrano, ¿a las cuántas horas vuelven ustedes para rescatar a los náufragos? Y varias horas. Yo creo que ya era la madrugada cuando volvemos al lugar. ¿Y cómo se hizo? Me imagino que en el temporal, la noche, la oscuridad, debe haber sido muy difícil eso. Sí, sí. Vos sabés que se volvió al lugar, al punto señalado y se prendieron, se encendieron luces que son las que alumbran el lugar. Y estaba la gente que estaba de guardia, digamos, trabajando para que el barco funcione, ¿no? Y el resto, íbamos todos a la vuelta del barco, agarrados de las barandillas, gritando, a ver si alguien escuchaba algo. Y la gente que alumbraba con la farola, que alumbra muchos metros. Y así estuvimos casi todas las noches, hasta que en la madrugada, creo que tipo 5 o 6 de la mañana, un avión que pasaba por la zona, nos dijo de que, no me acuerdo cuántos kilómetros de ahí, se encontraban, habían visto del aire un grupo de balsas. Y así que pusimos proa al lugar. Y fuimos hasta allá. Y fuimos hasta allá. Fuimos hasta el lugar y... Después es que fue un día de temporal, el día que hunde en el crucero, el 2 de mayo, fue un día temporal de mucho viento. ¿Dos de mayo? Dos de mayo. De mucho viento, mar muy picado, así que había arrastrado a las balsas, se las llevaba hacia el sur. Bien. Bueno, ¿y cuántos eran más o menos los que estaban en balsa? No, y hubieron algo de 700, 800, la gente que se rescató. Claro. Sí, pues nosotros rescatamos 191 y es un número más o menos, es bastante, hay uno que rescató unos más que nosotros, o sea, más gente que nosotros, por tamaño, ¿no? Y el rescate se tenía que hacer rápido, me imagino, porque la amenaza de... Sí, porque ya habían, cuando nosotros, a ver, por decirte, no sé, te digo una hora cualquiera, a las 7 de la mañana recatamos el primero y a las 5 de la tarde, los que rescatamos a las 5 de la tarde ya estaban en hipotermia, casi congelados, las piernas casi congeladas la mayoría. Claro, claro. Sí, terrible, una situación. Bueno, y cuando logran todo el rescate, o sea, o todos los que ustedes ya rescataron, ¿vuelven al continente o cómo hacen? Claro, volvimos a Ushuaía. Ajá. A Ushuaía y ahí los llevaron al hospital. ¿Después no vuelven ustedes a la zona...? No volvimos a la zona. ¿Directamente se quedaron? Quedamos ahí, se salió a navegar, pero después entramos y salíamos a puerto, hasta el fin de la guerra, que fue un mes más. ¿Un mes más? Sí, porque el 10 de junio se adelantó el fuego y el 14 finaliza la guerra. Bien. A ver, hay un testimonio, hay un testimonio que quiero que escuches. Vamos a escucharlo. Es muy grande saber que tu viejo es un héroe de Malvinas. Siempre lo tenemos presente. Es un gran héroe para mí, para mis hermanos, para mi familia, para todos. Para mis amigos también. Aparte de la gran persona que es, nada, es todo para nosotros. Es nuestro héroe y por ahí cuando llega esta fecha, ahora, en estos tiempos están siendo mucho más reconocidos que tiempo atrás y por ahí nos enorgullece un montón. Y nada, siempre digo que mi viejo es un héroe, orgulloso por lo que vivió. Y gracias por haber defendido la patria. Siempre se lo digo. No solo yo, sino mis amigos también, mi familia. Y nada, a los héroes hay que tratarlos como son, como héroes. Muchas gracias. Qué testimonio, ¿eh? Muchas gracias. Sí, vos sabes que pasa, nos pasa a la mayoría de los excombatientes. Vos sabes que no es un tema que se trata en familia. No es algo que se hable. ¿Y por qué? No sé, no sé, pero, o sea, no es que nunca lo charlas. Lo charlas por ahí o se comenta algo que sí, que no, como fue, pero yo creo que ellos, en el caso de Fabiano, mi otro hijo, se han enterado más a lo mejor por un reportaje o por otra persona que les comentó. O sea, tu experiencia en las islas no fue lo tratado en familia. No se conversó, o se conversó pocas veces. No, muy poco, muy poco, porque, no sé, a ver, es como si, se conversa, no es que no se converse, pero te quiero decir, o sea, muy poco porque no, vos siempre pensás, o sea, si yo me junto con vos a hablar es para hablar algo lindo, no sé, o sea, no quiero que te amarguen o te pongas triste. Creo yo que es así. Ojo, ¿no? Es en todos los casos. Hay casos que, igualmente, la familia está muy involucrada con esto, porque siempre, gracias a Dios que existen ustedes y hay un reportaje, hay un homenaje, hay un reconocimiento, pero si no, 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 no existe otra forma, ¿entendés? Entonces, qué sé yo. Bueno, después de eso, afortunadamente para vos conseguiste trabajo, entraste al correo, hiciste tu vida, fuiste dirigente deportivo, sos dirigente deportivo, digamos. Vamos, la vida fue medianamente encauzada para vos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Después allá por los, por los 87, 88, logro entrar al correo, de Argentino, que es donde actualmente estoy trabajando. Y, bueno, como que eso, como que, te llevó a otro tipo de vida. En los 90 empecé a dirigir la escuela de hockey del Club San Martín. Uh-huh. Eh, donde estuve ahí unos cuantos años dirigiendo, después pasé por otros clubes y, y bueno, y finalmente terminé en Rivadavia, donde en el barrio actualmente soy el presidente y, y si Dios quiere y me ayuda, pronto vamos a dejar ese cargo. Así que... ¿Dejar ese cargo? Sí. Ah, sí, sí. ¿Tienen unas vacaciones? Sí, 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 sí. Ajá. Sí, no, no, hay que, hay que buscar gente nueva, mentalidades jóvenes. Está bien. Con otras ganas. O sea, no es que uno no tenga ganas, pero sí hay que buscar otras cosas más. Como consejo de vida al joven que no ha vivido esa experiencia, o a la persona o al adulto que te está escuchando, como el combatiente, como héroe, ¿qué le decís? Que viva, que sepa vivir, que sepa vivir, que sepa respetuoso, que seamos un poquito más patriota. Creo que en los últimos años hemos olvidado, no sé si por los gobiernos, por qué hemos, o sea, se ha olvidado un poco eso de ser el sentido patriótico. Y vos debes acordarte en tu primaria como era y a mí me toca hoy ver a mis nietos en los comienzos de su escuela y es algo muy diferente. O sea, hoy en día hay chicos que desgraciadamente no saben qué se festeja un 20 de junio, saben qué feriado, que es un, cayó martes y es sándwich con el, no saben, el 25 de mayo por qué fue, ni el 9 de julio. Entendés, esas cosas, entonces, son, son, el sentido patriótico es lo que creo yo que en el país nos ha, nos falta. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho y bueno, y es lo que se debería volver a, para mí, ojo. Fabián, ha sido un gusto tenerte, te respetamos como héroe de Malvinas que sos, te agradecemos todo lo que hiciste por la patria y te deseamos lo mejor. Gracias Raúl, gracias en nombre de todos los excombatientes por esta invitación a mí y en mí, de todos mis compañeros, vaya tu saludo para vos y todo tu equipo. Te quiero agradecer porque son ustedes los que mantienen viva la llama del excombatiente. Así que, muchas gracias Raúl. Bueno, gracias a vos y el respeto para todos los excombatientes. Historia de vida, una experiencia personal de una persona que estuvo hace 40 años en el frente de batalla, defendiendo la patria. Un excombatiente, es héroe, no se olvide, es héroe, se llama Fabián Masochi. Con este testimonio nos vamos.